Buenas tardes, soy la madrina Daisy. Vamos a hacer el signo de Virgo. No había salido porque no podía, había mucho trabajo y por eso fue que no pude hacer video como ahorita, como antes. Pero ya, ya, ya salimos de una pila de trabajo que teníamos que hacer. Ahora vamos a hacer el Virgo. Virgo. Aquí estás como si tuvieras un problema con alguien o como si tú fueras a tener una pelea con alguien. Es posible que tengas muchos problemas o bastante dinero que te está entrando. Pero a pesar de que tú te sientes como, como si tuvieras prisionero, prisionera, en una casa, en un trabajo. Viene tu estabilidad, ¿oíste? Viene tu estabilidad y también como que te estás haciendo individualmente, ¿no? Como que no te gusta tanta gente alrededor tuyo y tiene que ser gente escogida, ¿no? Por ti. Y se puede venir una boda o te pueden invitar a una boda. Aquí va a ser una inversión. Pero tienes muchos obstáculos. En esta inversión que vas a hacer. Vas a tener que elegir. Y también tienes como personas. Hay obstáculos también en tu camino. Te están obstaculizando en tu avance. Ya sea en amor o en trabajo. Hay dos personas que te quieren hacer daño. Son dos. Pero dice que tienes que hacer como más reposo. Y sale también como que te van a confesar algo. Te van a decir algo que posiblemente te quedes boquiabierto. Dice que sigas tu instinto. No te guíes con nadie. Es posible que con tu pareja no estés tan bien. No te guíes con nadie. Te van a hacer esa confesión. Y esa confesión te va a traer a ti problemas mentales. Como que vas a pensar mucho más en otras cosas que no habías pensado. Muchas personas dicen que quieren que tú te caigas. Como que tú no sigas adelante. Aquí hay una persona que te manipula. Dice, controla tus impulsos. Que tienes bastantes obstáculos. Pero esos obstáculos no van a ser nada para ti. Porque tú vas a seguir adelante. Si quieres una casa la vas a encontrar. Aunque tú tengas tu cabeza bastante preocupada. También dice que aquí va a haber una revisión. No sé si es de médico. O una revisión en el centro de trabajo. En tu carro. Y tú vas a negociar. Porque vas a tener las puertas abiertas para eso. Pero va a venir un visitante. A ponerte ruido en el sistema. A ponerte preocupada. O preocupado. También hay personas que te abrazan. Te quieren. O también hay personas que tienen su pareja. Que la abraza y la quiere. Pero no es verdad. Dice, no es hoy, es mañana, es pasado. La traición va a venir bien grande. Dice, viene y iré para ti. Dice, alguien pone una máscara contigo. Alguien no es sincero contigo, sincera. Aquí vas a empezar algo. Posible, tengas que hacer muchos sacrificios para algo. Dice, vas a tener que hacer una toma de decisiones. Y va a venir una realización para ti. Vas a realizar algo nuevo. Vas a realizar algo que posiblemente. Sea bueno para ti. Aunque contigo, contigo compiten mucho, oíste. Compites muchísimo. Pero, da promoción a tu negocio. Dice que vas a tener un compromiso. No sé si es un compromiso de noviazgo. O un compromiso de un santo, de un muerto. Que lo hiciste en una promesa. Y tienes que hacérsela si es así. Y tienes que adaptarte. Porque tu economía... Es posible que siga mantenida. Pero aquí sale como para otros que puede caer en un precipicio. Puede caer abajo en lo que es el negocio, ¿no? Como que estuvieran hablando de ti. Manchando tu reputación. Y si ten confianza en ti mismo, en ti misma. Viene también una desilusión. O estás desilusionado por algo. Aquí viene una ambición. Una ambición. Que esa ambición te va a dar a ti. Como pasión, ¿ves? Y te va a venir una idea a la cabeza posiblemente bien buena. Porque aquí sale como que alguien te va a desafiar, ¿no? Alguna persona te va a desafiar. Pero vamos a ver qué pasa con ese desafío. Vamos a ir ahora para los casados. De virgo. Los casados de virgo. Vamos a ver. Qué bien es para los casados de virgo. Mira, va a haber una separación. Los virgos se van a separar. Dice que es momento de meditar. Y de hacer algo. Dice que todo se piensa, se analiza. Dice que eres tu peor enemigo. Nadie te hace más daño que tú mismo o tú misma. No te autoflagere. Ámate más. Quierete más. Cuídate más. Dice que es un momento de hacer valer tus derechos. Hay veces que te ponen muy terco. Y obstaculiza tus asuntos. El cálmate se te va a aplicar. Hay personas como intrigantes. Hay personas que tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Y así no sabes lo que pasa. Viene irés. Viene suerte. Viene cosas buenas para ti, virgo. Y trámites legales. Es posible. Trámites legales para que termines algo. Dice que el fracaso no es el fin del mundo. Es una oportunidad que te dan en la vida para que aprendas, para que te caigas y que levantes. ¿Entiendes? Eso es prueba que te están haciendo. A ver si de verdad, verdad, tú tienes bien puesto. Hay también, dice que tú eres una persona que puedes ser espiritista. También sale que es posible que venga un espíritu aventurero. Y es momento de... Dice que es momento que seas optimista. Es momento que digas, sí, voy para adelante porque voy. Dice que la respuesta, si estás preguntando algo, es sí. Dice que viene nueva vida, nuevos comienzos para ti y prosperidad en el horizonte. Viene, mira el desenvolvimiento que todavía no ha llegado a ti, pero ya está ahí tocándote la puerta. También dice que es posible que tengas celos. Pero aquí hay como contratiempos inesperados, ¿no? Cosas que tú no esperabas de alguien o de algo, están llegando, ¿no? Están llegando a ahora. Puede ser que vayas a hacer algo y tengas un contratiempo de... El carro se rompió, si vas a salir, el carro se rompió, es un contratiempo. Dice que provocas mucha admiración para los demás. Y con paciencia y fe se va a lograr todos tus objetivos. Eso es un cañonazo en el corazón. Vamos a ver el presente. El presente para los virgos. El presente para los virgos. Bueno, Virgo, aquí tienes una propuesta. Lo primero que salió. Dice que viene un éxito antes esperado para ti. También dice que algo viene ya. Con ese éxito viene ya. Posiblemente el dinero. Y... Y un nuevo comienzo. Con mucho amor, con mucha pasión. Dice aquí que hay sentimientos ocultos por alguien. Dice que algo se va a terminar o algo se terminó. Que te ha dado mucho dolor. Dice que alguien te encuentra muy bonito, muy bonita. Y sale que te cuides de las enfermedades. Sale también que estás atado a algo que no puede salir, que no puede safarte de esa atadura que te han hecho. Hay sentimientos ocultos. Dice que viene... Se va a saber una verdad. También dice que es posible que vengan mentiras, engaños, tengan trampa. Tienes que darte baños, Virgo. Tienes que llamar a Madrina Ochoa y decirle que le mande los baños que nosotros mandamos siempre a la persona que... que tengan el problema que yo estoy viendo acá. Aquí vas a tener que hacer una toma de decisiones. Aunque hay un alejamiento. Pero dice aquí que hay arrepentimiento de algo. Y hay como... No puedes dormir. Estás como... Sensativa. Deprimida. Te está rondando algo en la cabeza que no te deja tranquila. Sale que hay dudas... Desconfianzas. Viene un nuevo inicio para ti con mucho amor. Y también dice que es posible que algo rápido venga a tu vida. Aquí viene una conversación bien tranquila. De algo que se acabó, que se terminó. Que te tiene muy... Muy desesperado, desesperada. Viene iré de ese embutimiento. Viene bastante iré para ti, Virgo. Vamos a ver ahora el futuro de Virgo, cómo viene. El futuro de Virgo, cómo viene. ¿Qué tiene que hacer? Dice que tienes que estar en colaboración con la pareja. Que si la pareja te ayuda, ayúdala tú. Si la pareja te da un beso, pues dale otro beso. No puedes dar, dar, dar sin recibir. Dice que te vas a sentir muy feliz. Dice que aquí va a pasar un caja, un conflicto. Y viene un corazón fiel. Dice todo lo que reluce no es oro. También dice que decide... Decir la verdad es lo que tienes que hacer. Dice a mí que vas a pensar que es lo que tú vas a hacer. Porque viene una nueva vida para ti. Vas a tener que hacer una toma de decisiones. Sé más flexible contigo misma, contigo mismo. También dice que... Que eres bendecido, bendecida. Aquí hay que dar y recibir las dos cosas. Hay aires de cambio. Hay aires de cambio, de transformaciones. Y es que estés preparado. Estés preparado. Porque algo viene para tu vida. Dice que vas a tener que pedir a alguien que te ayude, ¿no? Porque aquí sale como que alguien te está observando lo que tú haces. También dice que como que te sientes muy solo, muy sola. Y algo va a pasar. Algo va a pasar y muy rápido. No sé lo que es, pero algo ya va a pasar. Que es posible que sea del pasado lo que va a pasar. Y es posible que venga tu futuro también. Bien. Hay alguien de ahí arriba que te va a ayudar. Porque tú quieres entender el porqué de algo. ¿Me entiendes? Y el porqué de algo se busca y se encuentra. Claro que lo vas a encontrar. Es posible que ya el reloj esté caminando demasiado rápido. O te vas a ver en una encrucijada. No vas a saber qué vas a hacer. Pero aquí dice como que... Que los ciclos cierran y abren. Y el destino lo haces tú misma o tú misma. Y te vas a arriesgar. Te vas a arriesgar por algo. Aquí sale como que te va a traer suerte, algo que tú vas a hacer. También te dice que eso no es para ti. También hay personas como que te hacen, que te dicen que van a hacer, que te van a hacer y que no hacen nada. Te prometen, te prometen, pero nada, de nada. Aquí viene un alma gemela para ti. ¿Oíste? Vamos ahora a ver el futuro. Vamos a ver el futuro. ¿Qué pasa con el futuro de ustedes? El futuro que viene para ti. Para Virgo. Dice que te vas a enfrentar a algo. Te vas a enfrentar a algo. Dice, enfrentas tus deseos y sacas esos dones que Dios te dio. Dice, te quieren trabajar la sombra o ya lo hicieron. Debes de revisarte. Es muy delicado. ¿Viste? Ten mucho cuidado, corazón. También dice que estás como muy sensible, como que tienes alergia, mucha alergia de todo. Dice que tienes que cuidarte de la alergia, de disgusto. Eso dice, eso dice, tu muerto, tu día. También dice que protejas las energías tuyas. No te mire, como que, dice que cualquiera te puede quitar tus energías. Dice, no vas a ser más persona en la vida si te quitan lo que tú tienes. Dice, no te mires con cualquiera en la calle. Porque puedes ir a un tampadero o a cualquiera y te van a decir, bueno, ella tiene esto y esto y esto y te lo quitan. También dice que tu familia es lo principal para ti. Tu familia, tú quieres mucho a tu familia. Tú las quieres y posible que te hagan mal, pero el mal se te convertirá en bien. Dice, eso no lo saben. Es posible que familias, amigos, amistades te hagan daño, pero ese daño viene convertido en bien, en bien para ti. Dice que te mantenga firme, defiende tu posición en todo momento. No te dejes trajinar, ¿no? Por nadie que te quiera. Dice, quita tu trabajo y no lo permitas. Hay trampas. Dice que están haciéndote trampas, corazón oeste. Así que ten mucho cuidado con las trampas. Dice que vas a tener que hacer un balance. Dice, cuida tu saldo, tu dinero. Dice, alguien quiere robar una persona sin escrúpulos, te quiere robar. Así que mira, a ver. Enfrenta tu vida tal y como es. Dice, para tu vida todo está bien. Vamos a mirarte con más de 50 años. ¿Qué viene para ti? Más de 50 años. ¿Qué viene para Virgo? Bueno, viene un juicio a favor, viene sorpresa, vienen buenas noticias, viene iré, desenvolvimiento. Vas a coger iré, Virgo, y rápido, no se demora. Dice, aquí estás haciendo negocios entre dos. Aunque hay alguno que está un poco desencantado, desilusionado. Vas a tener una conversación con alguien. Si algo se va, se cae, se cae, se rompe. Aquí hay muchas dudas, mucha desconfianza. Pero esa conversación va a estar tranquila. De un nuevo inicio con mucho amor. Dice, cuídate de la brujería, mi corazón. Aquí vas a tener un alejamiento. Dice también que, dice también que debes de meditar, ¿oíste? Piensa, medita, porque aquí hay mucho sufrimiento en ti, mucho. Y tu vida está en un desbalance. Pero aquí hay un amor muy lindo que va a venir, ¿oíste? Y bien rápido. Sí. Hacerte propuestas, corazón. Besos para todos. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga. Cuídense mucho y cuenten con mis muertos siempre. Llámenlos para cualquier tipo de situación. Besitos para todos y que Dios me los bendiga.